Hola a todos, qué placer saludarlos. Ganó Boca y ganó bien. Y esta clase de partidos hay que tomarlos de esa manera, con mucha seriedad y aunque el rival sea menor, como se mostró a Monagas, Boca tenía que golear como lo hizo. 4 a 0 y los pibes fueron protagonistas. La rompió el Colobarco. Anduvo muy bien el Chelo Wegan que convirtió en el primero del partido. Después entró Vázquez e hizo dos. 4 a 0 por Copa Libertadores de América. Boca clasificó primero en la Copa y en este grupo, el grupo F, y tiene la posibilidad de esperar por los octavos de final. Sorteo el 5 de julio y vamos a saber cuál será el rival. Ni hablar que Boca dio vuelta a la página del mal partido frente a Gode Cruz y en este caso ha jugado de otra manera y creo yo que hoy respondió el equipo Almirón. Acertó el técnico con el Colobarco delantero, también por momentos con Paul Fernández. Anduvieron bien junto a Merentiera y arriba, presionando, molestando mucho al rival de turno y realmente defensivamente Monagas empezó a dar ventajas y Boca las aprovechó. Primero el Chelo Wegan, después el Colobarco y los dos de Vázquez. Miren un poco la fiesta que vivimos acá en La Bombonera. Miren un poco la fiesta que vivimos acá en La Bombonera. Miren un poco la fiesta que vivimos acá en la ciudad. Miren un poco la fiesta que vivimos acá en La Bombonera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias además! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!